Jara y Sedal, la extraordinaria serie de televisión española te ofrece ahora su especial Perros de Caza. Un pack de 5 vídeos por sólo 5.990 pesetas, donde encontrarás todo lo que necesites saber sobre los perros de caza y su adiestramiento. Más de 6 horas con las mejores razas de perros. El pointer, rey de la muestra. El pequeño tequel, testarudo y tenaz. El setter, especialista en la caza de la becada y muchos más. Llama al 902-14-1010 y consigue tu pack Jara y Sedal especial Perros de Caza por tan sólo 5.990 pesetas. Una extraordinaria oportunidad para los aficionados a la caza y a este fiel animal. Jara y Sedal, un gran ejemplar para tu videoteca.